Recorriendo municipios de nuestra zona norte de la isla de Tenerife y ahora nos marchamos directamente hasta el municipio de Puerto de la Cruz. ¿Por qué nos vamos hasta el puerto? Porque en estos días en noticia la nueva secretaria general de coalición canaria en la ciudad turística. Hablamos de Sandra Rodríguez que en su día fue alcaldesa por parte de coalición canaria en el ayuntamiento de Puerto de la Cruz y en la actualidad sigue como concejala aunque ahora mismo está en tareas de oposición. El grupo de coalición canaria mantiene dos ediles en esta corporación municipal donde se encuentra en el equipo de gobierno ahora mismo el grupo socialista y asamblea ciudadana portuense aunque luego hay otra formación que se llama partido popular y que también comparte al igual que coalición canaria tareas de oposición aunque estos dos grupos estas dos formaciones en el anterior mandato estaban ejerciendo en la digamos en la corporación municipal como equipo de gobierno. Sandra Rodríguez un saludo muy buenas y muchas gracias por aceptar esta invitación. Un saludo y gracias a ustedes como siempre por la amabilidad de darnos la posibilidad de transmitir y de comunicar en este ratito de radio y de entrevistas. Muchas gracias. Fue la suya la única candidatura que se presentaba a la secretaría general de coalición canaria obtuvo Sandra Rodríguez 97 votos a favor y 11 en contra según nuestro conocimiento de ese balance que fue el que se dio en estos últimos días en una votación que no se desarrollaba en el municipio de Puerto la Cruz sino en la Villa de la Rotava en la sede de coalición canaria en la villa ya que el puerto que uno sepa de momento no no tiene un lugar expansioso para este tipo de de procedimientos. Sí en estos momentos el partido ha ido decidiendo tener principalmente sedes comarcales no la situación es la que es y además en estos momentos tampoco podemos reunirnos presencialmente hay que cumplir muchos requisitos y eso hace que se dificulte muchísimo el poder estar presencialmente con los compañeros que es lo que a todos nos gustaría y que esperamos que a lo largo de este año y si no pues el año que viene podamos por fin retomar la normalidad en ese sentido. El pasado 27 de marzo tuvo lugar esa asamblea como bien dice en la sede de la Rotava un sábado en la anterior ejecutiva del anterior comité decidió que fuese el sábado 27 de marzo porque es quien convoca. Lo triste es que no se dio mucho margen para producir esa votación porque estamos hablando que sólo se podía votar entre las 11 y la 1 del día de la mañana y claro mucha gente trabaja y fue triste ver cómo ya estaba cerrada las puertas para votar y que llegara gente y se encontrara que hacía 10 minutos que estaba cerrado pero bueno lo bueno es saber ya que hemos dado un paso en cumplimiento de lo que ha trazado y esa agenda que ha marcado la nueva ejecutiva insular de coalición canaria liderada por francisco linares como secretaria de organización rosa dávila que había puesto como objetivo que antes de el mes de junio julio antes del verano estuviesen conformados todos y cada uno de los convocados y cada uno de las asambleas para elegir a los nuevos representantes en cargos orgánicos en los distintos comités locales en ese sentido bueno pues el puerto ha sido el segundo yo por poner de ejemplo los compañeros de la laguna la verdad que en ese sentido fueron más participativos porque la votación se pudo se llevó a cabo tanto por la mañana como por la tarde y eso facilita muchísimo más la participación de los afiliados pero bueno nos quedamos con que la participación fuese prácticamente la misma que la del 2017 en el 2017 participaron exactamente aquí participaron algo más de 100 personas en el 2017 participaron 95 personas de las que 22 además no fueron no eran afiliados eran simples simpatizantes y no tienen derecho a voto por lo tanto la participación es muy similar o incluso inferior en el 2017 que en estos momentos por lo tanto en aquella etapa ya estaba ejerciendo como secretaria general de coalición canaria sandra y ahora después del periodo del mandato que llevó hasta ahora el anterior secretario juan carlos marrero pues vuelve a estar sandra en esta secretaría y la pregunta va cómo dio el paso porque se presentaba porque evidentemente desde el 2017 los compañeros de afiliados me refiero del puerto de la cruz en un momento determinado se van acercando a mí y bueno primero impulsan y me apoyan me dan su apoyo para ser la candidata a las elecciones del 2019 y a lo largo de este tiempo de estos años los tres años y ocho meses bueno pues han estado conformando un equipo y cerrando filas y trabajando y por el partido por coalición canaria a pesar de las circunstancias que estamos viviendo no que no son nada fáciles a la hora de poder avanzar y a la hora de poder estar codo a codo en la calle con la gente y sobre todo el mantener vivo en las estructuras de partido las organizaciones más que la organización en sí me refiero a poder mantener reuniones como te planteaba antes de este año pasado nadie pensaba que fuésemos a vivir una situación como la que hemos vivido y como la que estamos viviendo pero el sentir el apoyo de los compañeros y compañeras que además se muestran las urnas ese pasado sábado día 27 pues era lo que lo que me moví sobre todo porque mi compromiso por por trabajar y por luchar por coalición canaria en puerto de la cruz siempre ha estado vivo y lo mantengo llevamos un trabajo de oposición de cerca de dos años que al poco a poco se ha ido valorando y se está viendo muy positivamente por la población portuense e incluso por los propios órganos del partido que valoran el trabajo que estamos haciendo como grupo municipal y eso quieras o no saber que se puede contar con un equipo que además quiero comentarte que estamos hablando de un equipo de hombres y mujeres en total 53 personas a espera de la designación de los cinco representantes de los jóvenes que a pesar de que ya hay jóvenes en la lista que llevábamos habría que añadir cinco personas más que tienen que como mínimo cinco representantes más que tiene que designar la organización hubrido una vez que se organice que espero que por fin se puedan organizar en este en esta etapa que comenzamos que continuamos pues de esas personas que te comentaba el 60 y no recuerdo si es el 63 por ciento son compañeros y compañeras que ya han formado parte del comité local en otras ocasiones no incluso conmigo siendo secretaria general o cuando marco brito siendo secretario general o presidente porque los cargos han ido cambiando y el resto son personas que por primera vez acceden a esta responsabilidad de trabajar desde el punto de vista orgánico no el orgánico del partido y e incluso además decirte una información que yo creo que es importante tener en cuenta que el 23 un 23 por ciento de miembros que conforman esa esta lista este nuevo equipo del comité local forma formaban parte del comité local saliente lo que da prueba de la necesidad de continuar y del esfuerzo por integrar y seguir sumando y uniendo el partido quiero añadirte también que en los últimos finales del año pasado en octubre si no recuerdo mal por fin conseguimos que se convocar a un comité local y se dieron 28 altas 28 nuevas afiliaciones y a principios de este año otras 11 personas se dieron de alta eso dice mucho del trabajo que se está haciendo por todos y todas las afiliados y afiliadas que de alguna manera siguen defendiendo el proyecto dando a conocer el proyecto acercando el proyecto a los ciudadanos y a la gente y al final quieren dar el paso de estar con eso es con lo que nos tenemos que quedarnos que en lugar de ir hacia atrás vamos hacia adelante sumando y con la mirada puesta en el presente pero para trabajar para el futuro el pasado está ahí y el pasado no se puede cambiar no se puede rectificar el pasado se aprende y como te decía con mucha ilusión con muchas ganas con muchos ánimos por seguir trabajando por este proyecto para puerto de la cruz porque además visto lo visto y lo que estamos viviendo en esta ciudad con el gobierno municipal que tenemos al frente se nota y ya es vos populis que es necesario que se vuelva a tomar las riendas por quienes fuimos capaces de sanear este ayuntamiento y de sentar las bases en todas y cada uno de los proyectos que a día de hoy lamentablemente muchos se encuentran parados muchos se encuentran en peligro de desaparecer o de perderlos y que los proyectos que estamos viendo que se están ejecutando son aquellos que dejamos organizados desde el mandato pasado y el anterior porque sabemos que en la administración pública en cuatro años a la hora de sacar adelante un proyecto y tú lo sabes bien porque lo hemos hablado muchas cosas sabemos cuando empezamos pero no cuando se termina porque el trámite administrativo el trámite burocrático es muy complejo y muchas veces cuando además tenemos que compaginar o poner en en común la acción y la opinión y que un estudiante salga pase por distintas administraciones hace que se ralentice muchísimo y se dilate en el tiempo el ver los proyectos que es lo que estamos viendo no como por ejemplo la piscina municipal no la ciudad en ciudad que estamos viendo que se culmina gracias también a que nos pusimos en nuestras trece nuestro trece nuestro puesto y conseguimos que la ciudadanía portuense se movilizara porque no podemos olvidar que a principio de este mandato el actual presidente junto con el alcalde del puerto de la cruz ambos del partido socialista veían como una obra faraónica algo que consideramos que es de justicia para nuestra ciudad y que así se venía trabajando y que precisamente por haberlo dejado todo prácticamente culminado a expensas de sacar el concurso y adjudicar se pudo salvar este proyecto vamos a ver qué pasa con otros proyectos importantes para la ciudad como el parque san francisco que ahora mismo también están jaques y que vamos a estar dando todo y más para que salga el auditorio del parque san francisco para nuestra ciudad que es el que se merece puerto de la cruz y el norte de la isla cuánto lleva en política y ejerciendo con tareas de gobierno y en tareas de oposición en el ayuntamiento del puerto de la cruz sandra pues desde el año 95 compaginando como tú dices momentos de gobierno momentos de oposición en mi vida profesional con la vida política no lo sobre todo en los momentos de oposición la verdad que pasa rápido al final acabamos los políticos me pasa con muchos compañeros y compañeras que acabas hablando de tu vida en periodos de cuatro años y recuerdas esto me pasó en el mandato tal esto pasó en el mandato cual y vas hablando de cuatro a cuatro años pero si pasa rápido la vida bueno y para ir concluyendo le voy a hacer una pregunta que cómo han quedado las relaciones con el anterior secretario hasta ahora juan carlos marrero que en esos periodos tanto de gobierno como de oposición pues estuvieron ustedes juntos en diversos mandatos no pues bien en el sentido político ha quedado bien porque se ha puesto a disposición del nuevo comité local para trabajar conjuntamente para resolver cualquier tipo de dudas y eso es lo importante no las personas que somos de partidos anteponemos siempre el proyecto a cualquier discrepancia personal o incluso muchas veces a tu vida personal y en ese sentido me consta que así ha sido y así será el poder trabajar para levantar conjuntamente el partido esa es la mano tendida y esa mano tendida la aceptamos en más estos últimos días hemos estado haciendo ese trasvase de poderes entre comillas ese trasvase de información necesaria que tiene que tener en el nuevo comité local prácticamente de inmediato sin problemas en una comunicación fluida y eso da pues sobre todo garantías de continuidad y de que todos estamos en el mismo barco y que a todos nos corresponde trabajar no te olvides que por ejemplo diana mora consejera insular de coalición canal y de puerto de la cruz en el cabildo insular de Tenerife forma parte del comité local de coalición canaria en puerto de la cruz con la que tengo una comunicación también no ahora sino desde antes porque a la hora de trabajar los proyectos que desde la corpora desde la corporación insular desde la institución insular se tienen que defender desde la oposición por parte de coalición canaria eh nos nos pasamos información para ella que tenga la información que tengo yo desde el ayuntamiento y ya me pasa la que tiene del cabildo es el trabajo en equipo cuando de verdad se siente eh y se quiere trabajar por un proyecto como es el de coalición canaria en aquella etapa cuando llegó a la alcaldía eh me imagino que cualquier político digamos en la administración más cercana que tenemos los ciudadanos son nuestros ayuntamientos no hacer esa política para trabajar por los ciudadanos de de su municipio los que le hayan votado o los que no le hayan votado si luego llega a tener cargo como ha tenido eh Sandra a lo largo de estos últimos años una etapa como alcaldesa luego se presentaban las últimas elecciones pero coalición canaria eh fue disminuyendo en cuanto al número de representación municipal y se ha quedado con doce concejales eh ¿qué le ha pasado a coalición canaria en estos últimos tiempos? Lo que no debía habernos pasado y lamentablemente pasó y que a cualquier formación política que le pasa pues suceden estas cosas una división interna que provoca discrepancias y que al final el ciudadano de AP lo percibe y castiga a esa formación política y esas divisiones no son nada buenas eh por eso te decía que en este sentido lo más importante es esas manos tendidas por el comité saliente esa mano tendida a trabajar conjuntamente por la unidad de coalición canaria anteponiendo eh como uno puede ser de otra manera en la nota de prensa que enviaba Sandra decía queremos que coalición canaria en el puerto de la cruz avance crezca y recupera la confianza de los y las ciudadanas de la ciudad con un proyecto de todos y para todos esto lo decía una vez era elegida secretaria en estos días eh general aquí en el en el municipio del puerto de la cruz Sandra Rodríguez y en nota de prensa que se enviaba a todos los medios textualmente lo he leído así sí sí no y se mantiene evidentemente eso lo dice Sandra porque lo dice también el comité el comité local y el equipo de hombres y mujeres que conformamos el comité local porque no olvidemos que coalición canaria no es un partido eh presidencialista y mucho menos dictatorial y aquí se trabaja siempre en equipo ¿no? Y esa es la línea, ese es el el objetivo eh que nos hemos marcado y en el que vamos a trabajar y en el que nadie sobra. Todos tenemos mucho que aportar, todos tenemos mucho que dar, todos los las personas que están llegando nuevas tienen que aprender de las personas que tienen experiencia, por eso te decía la importancia del haber conformado un comité local con personas que ya han tenido esas responsabilidades en otras ocasiones, en más de una ocasión y eh el poder también nutrirnos con personas que eh tienen con ganas y con eh la ilusión de formar parte de un comité y empezar a remar hacia adelante y avanzando por conseguir colocar a coalición canaria eh en un lugar donde se corresponde. Tampoco podemos olvidar que quizás en el pasado no supimos transmitir y comunicar eh lo que estaba pasando, la labor que estábamos haciendo, estábamos muy inversos en un trabajo de de despacho, de sanear un ayuntamiento porque si bien como tú dices eh es verdad que hemos ido disminuyendo, hay que tener en cuenta eh que una vez que en el dos mil diecisiete salimos del plan de ajuste saneamos el ayuntamiento y eso es una labor de coalición canaria porque quien estaba al frente en ese momento en la alcaldía era Marcos Brito y quien les habla era la concejala de Hacienda y entre ambos eh fuimos tomando las decisiones para sacar adelante esta ciudad. Ahí sí en ese momento la ciudadanía portuense lo valoró pero quizás no lo supimos vender y después ya con respecto a la última campaña y a lo que pasó pues sí que eh en torno al mea culpa por la parte que me toca de esa división que que de alguna manera quedó más que manifiesta y por unos más que por otros que se hiciera más patente y que eso al final no hace daño a las personas sino a los proyectos políticos y pasa lo lo que pasa ¿no? Por eso te digo que me quedo en estos momentos con eh las manos tendidas por ambas partes para trabajar por coalición canaria en el puerto de Alemania. Podrá haber una segunda oportunidad y me explico todavía es prematuro me imagino quedan dos años por delante todavía de este mandato para perfilar quién va a ser el candidato o la candidata de coalición canaria a las próximas elecciones y si ahí va a estar de nuevo Sandra. No yo estaré donde me pidan los asignados que esté como he hecho hasta ahora de hecho yo en el dos mil diecisiete había tomado una decisión personal de apartarme de la política sin embargo estamos en el dos mil veintiuno y mírame dónde estoy eh por lo tanto ahora lo que toca es trabajar eh todos eh en un mismo sentido para obtener los mejores resultados para coalición canaria sea quien sea quien conforme la lista sea quien sea quien esté al frente y a la cabeza de la lista y quien no lo vea quien no lo entienda así eh debería de apartarse y dejar eh trabajar a los demás y no minar y no ir poniendo palos en la en las ruedas de de la carreta o piedritas en el camino para eh cada vez que damos un paso hacia adelante frenarnos o darnos un toque para tener que pararnos yo creo que quien de verdad tiene un corazón nacionalista quien de verdad antepone el partido y así lo dice a boca llena debe dar ejemplo sea quien sea el el que esté al frente del partido sea quien sea el que está al frente de esa candidatura porque nadie podrá decir ni encontrar unas declaraciones eh de Sandra Rodríguez en contra de quienes llevaban las riendas del partido hasta el día veintisiete de marzo por lo tanto digo que todavía no no se sabe cómo va a quedar eh esas listas es que pronto es que pronto José Manuel acabamos de constituirnos no sabemos ni siquiera cómo vamos a estar en el dos mil veintitrés ya mira cómo nos ha cambiado la vida ¿no? pero que yo sí te lo que sí te digo y te afirmo que tengo muchísimas ganas mucha ilusión por luchar por remontar este partido y como te decía nadie sobra todos podemos aportar todos somos necesarios y en ese sentido las puertas están abiertas ya esta semana tenemos precisamente mañana una primera reunión de la secretaría ejecutiva para marcar y planificar el trabajo el calendario de trabajo de cara sobre todo al mes de agosto antes del verano y en cuestión de dos semanas tendremos el primer comité local que además será un comité local abierto donde podrá participar como siempre todas aquellas personas te estoy hablando evidentemente telemáticamente sí sí claro porque ahora para los que me están oyendo no digan que está eh va a convocar físicamente ¿no? sino a través de lo que ahora mismo se está llevando a cabo en muchos sitios efectivamente como esta entrevista que estamos a través de la línea de teléfono y que otras veces estaríamos aquí en nuestros estudios cara a cara como siempre ¿no? aunque ahora mismo por las medidas y los lugares donde nosotros nos encontramos por supuesto que seguimos manteniendo todo lo que se nos dicta por parte de de las autoridades sanitarias ¿no? y por lo tanto tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros para cuidarnos todos pero le haría ilusión ser de nuevo candidata y aspirar a estar en tareas de gobierno porque ¿qué le gustaría para el puerto de la cruz si tuviera esa oportunidad de tener de nuevo las riendas del del ayuntamiento de cara a ese futuro que antes decía Sandra que que el puerto tiene que salir de de donde se encuentra en estos momentos según en el coalición canaria mira a día de hoy sinceramente me hace me haría mucha ilusión no me hace mucha ilusión que coalición canaria en el 2023 gobierna puerto de la cruz eso para empezar si pudiera darse lo que me estás planteando serían cuatro años en los que hay que recuperar estos años perdidos que son muy importantes para la ciudad y que se están perdiendo que es la planificación de a dónde queremos llevar a puerto de la cruz hacia dónde queremos avanzar y cómo queremos remontar hay muchísimos decisiones que tomar y que no se están tomando hay muchos proyectos importantísimos que tendrían que estarse comenzando a ejecutar y no se están ejecutando en ese sentido me gustaría si se diera esa situación pues comenzar y sentar las bases para que el puerto de la cruz del mañana sea mejor que el de ahora y que se lo dejemos a nuestros hijos y nietos mejor de lo que nos hemos encontrado y es posible te lo puedo asegurar porque después de haber sacado y solucionado 56 millones de euros de deudas como me tocó resolver en su momento es más fácil en estos momentos que se cuentan con recursos económicos tomar decisiones planificar organizar proyectar el puerto del futuro que cuando hemos gobernado siempre nos ha tocado gobernar en las peores circunstancias económicas ahora la situación es otra y por eso lamentamos muchísimo que no se esté avanzando en ese en ese sentido porque es muy importante es crucial para la ciudad una última pregunta cómo ve al actual equipo de gobierno con el grupo socialista que mantiene la alcaldía con marco gonzález y también el otro grupo que forma tareas de gobierno asamblea ciudadana portuense algo habrá hecho bien o algo a lo mejor piensan que ustedes que se puede renovar y buscar otras fórmulas para llegar al sitio que han explicado en esta entrevista el municipio del puerto de la cruz mira hablas de dos grupos de verdad existen dos grupos asamblea ciudadana está en el gobierno dime qué está haciendo eso por un lado y por otro lado parte del grupo socialista adolece de equipo y ya no hay excusa de nada cumplirse los dos años de gobierno de gestión y no tienen excusa es decir que acaban de llegar es cierto que les ha tocado lidiar con una situación de pandemia que nadie nadie jamás en la vida lo había lo había tenido que vivir pero han perdido un año maravilloso e importantísimo como te decía para planificar para organizar y para avanzar si tú vas a la plataforma de contratos del estado verás en qué han estado dedicándose estos casi estos casi dos años fundamentalmente sacar contratos de fiestas y de eventos varios que no tienen nada que ver con con lo que realmente es importante han parado todos y cada uno de los asfaltados que dejamos planificados estaban listos para ejecutarse sin embargo en el dos mil diecinueve y sin embargo se ha parado y están poniendo pues en peligro muchísimas de las obras como te decía grandes proyectos como el parque san francisco que podríamos hablar largo y tendido que han hecho bien no voy a negarte que ante la situación de pandemia bueno pues les ha cogido como a todos y no puedo decir que hayan obrado mal porque sería injusto sería muy injusto decir que lo han hecho mal del todo porque era algo novedoso para todos verdad que hay municipios donde se actuó mejor sí pero bueno nadie sabía cómo iba a pasar o sea que iba a pasar el año pasado y por otro lado lo que se han hecho bien evidentemente como no puede ser de otra manera culminar todo aquello que lo que hemos dejado planificado y sí que han querido ejecutar eso es lo que están haciendo bien se les ha dejado una herencia bastante proyectos y de económica bastante buena y bueno pues en ese sentido sí que han avanzado aquello que no han querido frenar lo han sacado adelante y evidentemente es un trabajo del anterior mandato de coalición canaria junto con el partido popular por lo que agradezco este ratito de radio hoy aquí en la antena de esta casa de la fm 107.9 de radio reales hoy en este programa de magazine norte sandra rodríguez algo más que se quede por ahí en el tintero tendremos tiempo más adelante de seguir profundizando en otros temas de la vida diaria del municipio porque ya hoy me quedo sin tiempo cuando tú quieras siempre será un placer y agradecer la predisposición de radio reales a darnos esta oportunidad no como te decía al principio en la entrevista muchísimas gracias sandra rodríguez actual es concejala de coalición canaria en el municipio de puerto de la cruz y la noticia pues estaba ahí en esa nueva secretaría general de coalición canaria 97 votos a favor 11 en contra y ha salido elegida en estos últimos días y ella en su día pues fue también alcaldesa del municipio de puerto de la cruz sandra hasta la próxima gracias gracias a ti